Según establece la Ley Orgánica 5.1995 del Tribunal del Jurado, en su artículo 13.2, los candidatos a jurado a obtener por sorteo se extraerán de la lista del censo electoral vigente a la fecha del sorteo, ordenada por municipios, relacionada dentro de estos alfabéticamente y numerada correlativamente dentro del conjunto de la provincia. Dice la lista se remitirá para su anticipada exposición durante siete días a los respectivos ayuntamientos. En ese sentido, a fin de dar cumplimiento a la citada ley, se ha informado a los ciudadanos de la ciudad de la exposición pública del listado en la sede del ayuntamiento, así como que está previsto que el sorteo se celebre el próximo 25 de este mes. Gracias. 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 Gracias.